Andrea y Cecilia, aquí hay informadísimas. ¿Cómo estás? Hola, chicas. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, Guillermina, contanos acerca de este programa de apoyo escolar Redes, de qué se trata y, bueno, hasta cuándo está abierta la inscripción. Bueno, el programa Redes es un programa educativo que se inició en enero del 2017, ¿sí? Es un programa que ya tiene varios años, que apunta a fortalecer las trayectorias educativas de los niños que requieren de un mayor apoyo pedagógico para completar todos los requerimientos que le pide el sistema educativo formal, ¿sí? Donde se brinda apoyo escolar en todas las áreas de primaria y en cinco áreas de secundaria, que es inglés, prácticas, lenguaje, matemáticas, físico-química y biología. Este año, bueno, nosotros teníamos preparados los protocolos para poder empezar a dictarlo de manera presencial en Estadio Amarillo, así que ni bien empezamos en Estadio Amarillo, ya nos pusimos en contacto con los espacios, porque la mayoría de los espacios en los que se desarrolla son bibliotecas y en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Así que con los protocolos aprobados fue una de las primeras actividades que pudimos empezar a ser presencial desde ayer, ¿sí? Con no más de cinco alumnos en cada una de las asignaturas, manteniendo las distancias y con barbijo, pero de manera presencial que estamos muy contentos de haber logrado eso. Bien. Es un programa también, Guillermina, que ha articulado con otros programas de la UNICEN y que, bueno, vos nombrabas a las bibliotecas, también las ha dotado de computadoras. ¿Cómo ha sido ese trabajo durante este año tan particular? Sí, bueno, este año también lo que surgía era que las bibliotecas estaban abiertas para todo lo que tenía que ver con préstamo de libros, por ahí no se podían desarrollar talleres. Algunas contaban con centros informáticos y otras no. Y si bien en algún momento funcionaban, funcionaron en horarios bastante reducidos, sí lo que empezamos a ver era que muchos niños de la comunidad se acercaban a las bibliotecas para poder bajar información que les mandaban de las escuelas. Y muchas de las bibliotecas contaban con una computadora solo para las cuestiones administrativas. Y bien en el municipio se les paga el servicio de internet en todas las bibliotecas de manera gratuita. Entonces ahí articulamos con el programa RETO, que es un programa de extensión de la Facultad de Ciencias Exactas de acá de la UNICEN, que está a cargo del licenciado Sebastián Barbieri, y que ellos reutilizan y ponen en funcionamiento todos los hardware que ya no existen, que no funcionan, los ponen en funcionamiento, arman equipos que los dejan funcionando y los entregan a instituciones que trabajen con temáticas educativas. Guillermina... Ahí tenemos el nexo. Claro, está bueno eso. Ha sido un año muy particular para los chicos, para los jóvenes en cuanto a lo educativo, muchos donde lo emocional jugó un papel importante, se han quedado en materias, otros que, bueno, no entendieron. Así que supongo que el pedido de inscripción para estas ayudas en lo educativo de chicos que se han quedado en distintas materias va a ser mayor. El cupo de cuántos chicos va a ser que tienen planeado en este apoyo escolar. No, lo que tenemos autorizado por protocolo es que el apoyo escolar se brinda con no más de cinco alumnos, pero el alumno cuando se acerca a la institución y lo habla con el docente, ellos van llenando planillas y si el martes estaba el cupo completo, le dan el horario en el que se dicta esa misma materia en ese espacio en esa semana o esa misma materia se dicta en otra institución. Digo, capaz que Mariano Moreno tiene el cupo lleno, pero no la Casa de la Historia y la Cultura y los docentes son los mismos, sí. Así que eso lo van articulando ellos junto con la coordinadora del programa. Guillermina, ¿ya se prevé o se planifica para lo que será el ciclo electivo 2021? ¿Alguna arista? ¿Están viendo, están observando? ¿Hay ya algún tipo de herramienta que se vaya a desplegar? Porque uno entiende que, digamos, a la normalidad conocida como antes probablemente no se retorne. Sí, nosotros venimos trabajando en eso. Ustedes, algunas notas hemos hecho que el municipio, a través de la Subsecretaría de Modernización y junto con la CEPID, cada una de las escuelas municipales cuenta con una plataforma educativa para la utilización en cada una de las escuelas. Se compró el dominio, el municipio adquirió un dominio para que se pueda trabajar a través de esta herramienta. Y la idea, bueno, ya se hicieron las capacitaciones con los docentes, se crearon los usuarios para los docentes, se empezaron a crear los usuarios para los alumnos y es que nuestra idea es, a partir del año que viene, que todo lo que tenga que ver con materias teóricas se puedan dictar desde la plataforma, no así lo práctico, y que en las instituciones se pueda circular para las materias prácticas. Bien. La Escuela de Danza Francés y Historia de la Danza la vamos a dictar por la plataforma, pero clásico, contemporáneo, folclore, las materias prácticas, dictarlas de manera presencial. Bien. Guillermina, ya para ir cerrando porque estamos con poco tiempo, contanos cómo hacen para inscribirse en este programa Redes. Bueno, para inscribirse en el programa se pueden acercar a cada una de las bibliotecas donde el programa funciona, que es la Biblioteca Batuón, en la Biblioteca Mariano Moreno, en la Biblioteca de Gardey, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, o en Colón 1118, que ahí está la Dirección de Educación, o comunicándose con el teléfono de la Dirección de Educación, que es en 2494-4243-57, también se pueden comunicar ahí por más información. Bien. Bueno, Guillermina, te agradecemos muchísimo esta comunicación para con la radio y el canal del ECO, que tengas una linda jornada. Bueno, muchas gracias, chicas, igual para ustedes. Gracias. Guillermina Cadona, Directora de Educación del Municipio, un programa muy interesante de apoyo escolar que ya viene hace unos cuantos años funcionando, Redes, en un año muy particular, Andrea. Sí, totalmente, pero bueno, llevando adelante las tareas que realizan, articulando también Colonicen, en esto que decíamos de la entrega de computadoras recuperadas, así que, bueno, es un desafío intenso también ver lo que viene para 2021.